Hola, bienvenidos a esta clase donde voy a hablarles del detox. Soy Vicky Palacio y este ya va a ser el cuarto año en que he venido dirigiendo el entrenamiento que se llama detox EIE, energético y espiritual. En los últimos años se ha hecho muy común la palabra detox, de desintoxicar, pero se refieren principalmente al cuerpo físico. Y de pronto tú ves muchas invitaciones, digamos el reto 21 días de batidos para desintoxicar el cuerpo y pues ello obviamente trae consecuencias positivas, consecuencias benéficas. Nosotros trabajamos desde lo energético, también el cuerpo lo nota, también el cuerpo lo siente. Y si tú alguna vez te has desintoxicado, si has hecho un detox, sabes que en un tiempo debes volverlo a hacer. Para mantenerte, porque esas condiciones no se sostienen con que lo hagas una sola vez. Esto es como que hoy comes, entonces mañana no. Hoy te bañas, entonces mañana no. Y así mismo, el detox energético y espiritual es algo que debe convertirse en nuestra rutina, digamos que casi diaria. No voy a decir diario porque no quiero caer en imprecisiones, pero es algo que hago casi todos los días, una limpieza. Entonces, ¿por qué? Por lo menos mínimo energético, desde lo energético. ¿Por qué? Y les voy a decir, ¿por qué lo hago? Y te darás cuenta si tú necesitas también hacerlo, si tú lo requieres en tu vida. Porque converso con gente, porque atiendo gente, porque salgo a la calle y voy a espacios donde hay más gente, digamos como un banco, como un supermercado. Porque tengo redes sociales y expongo parte de mí. Yo creo que a muchos de ustedes les pasa lo mismo. Porque incluso chateo, sea por WhatsApp o tengo conversaciones por alguna red social. Porque ven mis videos, porque ven mis fotos. Y no faltará la persona que diga cosas envidiosas. No faltará la persona de mal espíritu que desee cosas malas. ¿Eso me pasará solo a mí? No, no, porque de todas maneras, todos, absolutamente todos, estamos habitando este mismo universo. Si estás en el planeta Tierra, bueno, no creo que ahorita vayan a ver el video, o de pronto sí, en otros planetas. Pero si estás en el planeta Tierra, estamos en un... Yo antes solía decir, estamos en un universo de polaridades. Ya las cosas han cambiado tanto que limitémoslo un poquito más. Estamos habitando un planeta, un plano de polaridades. Como hay un arriba, hay un abajo. Como hay un bueno, hay un malo. Y nos gusta no juzgar y decir, bueno, esto no es ni bueno ni malo. Pero hay que reconocer, hay que reconocer que no todos somos de una misma corriente. Hay izquierda, hay derecha. No todos son luz, hay oscuridad. No necesariamente debe existir el uno para que exista el otro. Antes yo creo que sí era así, para mantener, tratar de mantener el equilibrio. Ahora no. Ahora no necesariamente tiene que existir la izquierda para que exista la derecha, por ejemplo. No tiene que existir la oscuridad para que exista la luz. Así que la idea, la idea de todos nosotros es mejorar. El problema es que las personas se pierden en ese camino de la mejora. Piensan que mejorar es tener dinero y posesiones materiales. Por ahí se van perdiendo. Eso no los hace ni buenos ni malos. La idea es ascender, expandir nuestra conciencia e ir elevándola más y más. Pero para ello hay que trabajar lo energético y lo espiritual, incluso más que lo material. Y ojo, yo no les estoy diciendo que se olviden de lo material, que ya no vuelvan a proveerse o a proveerle a su familia calidad de vida. No para nada, porque aquí no vinimos a sufrir o a pasar penurias sin necesidad. No, no, no lo estoy diciendo. Sino que hay un cierto grado de importancia y dependiendo de cómo los valores, cuál es tu escala de valores, si a este le das el 1, el 2, el 3, dependiendo de eso son tus resultados, obviamente. Y partiendo de esto, de que lo más recomendable es trabajar lo energético y lo espiritual, hay muchas corrientes y nosotros estamos en una existencia, en una encarnación que no es tan fácil. Y yo misma lo he dicho antes, esta vida puede ser tan fácil como tú la hagas, tan difícil como tú la hagas, la vida. Pero, ojo, trascender, pensar en una quinta dimensión, pensar en una iluminación, pensar en una ascensión. Eso ya es otro asunto en el cual tenemos que transitar a través de muchas cosas, de muchas cosas. De pronto sí conocen salmos, algunos salmos que hablan del valle de lágrimas o el valle de tristezas. Realmente se refieren, es al plano material en el planeta Tierra y no necesariamente es que siempre sean lágrimas, sabemos que no. Que la felicidad nos puede acompañar cada día de nuestras vidas, con sus altas y con sus bajas. Y como les venía diciendo, no es fácil. Y se ha corrompido muchísimo la mal llamada ley de atracción, no me canso de repetirlo, no es una ley. No es una ley. Se ha corrompido muchísimo, o en mis palabras, se ha prostituido. Entonces, todo es ley de atracción. Bueno, aún así, hay personas que creen que todo es por hechicería, brujería, magia negra. Cosas así. Hay personas que piensan que todo es por su suerte. Hay personas que piensan que todo es por la familia donde nacieron. O sea, que se están refiriendo como a las memorias ancestrales, a la herencia. Y en realidad es una mezcla de todo eso. Hay personas que piensan que todo es karma. Karma sí es una ley. No es una subley como lo es la ley de atracción, el karma. O sea, acción y reacción, causa y efecto. Y esto es una conjugación de todo en diversos planos. Entonces, unas cosas se dan, dimensiones, perdón. Es más correcto decir así. Unas cosas se dan en la dimensión energética. Otras cosas se dan en la dimensión emocional. Otras cosas se dan en la dimensión del pensamiento. Unas llevan a las otras. Pero, por ejemplo, el tema del karma es vibracional. Ellos no tienen que pensar ni por la mente, ni por las emociones. Es vibracional. El tema de las memorias ancestrales, los pactos, las lealtades familiares, las promesas, los contratos álmicos. Eso es vibracional. En esta existencia no tiene que pasar ni por el pensamiento ni por las emociones. Entonces, digamos lo que es ley de atracción. O sea, tus pensamientos y atraer. Eso ya es mental. Eso es mental. Y pasa lo emocional. Entonces, es una cantidad de cosas. Es una cantidad de cosas. Y todo eso lo tenemos que curar. Todo eso tenemos que sanar. Todo eso tenemos que derribar. O sea, quemar contratos, por ejemplo. Llorar el dolor de un karma para poderlo equilibrar, despolarizarlo. Sanar heridas del pasado. Sanar nuestras líneas ancestrales. Todo eso, si es que queremos evolucionar por sí solitos, eso no va a pasar. Bueno, la vida nos da con qué de todas formas. En el detox trabajamos principalmente lo vibracional. Lo vibracional. En segundo lugar, lo emocional. No porque sea menos importante. No porque sea menos importante. Porque es que de la emoción se pasa a la vibración. Entonces, estamos yendo más a la causa. Y como consecuencia, tenemos un trabajo en la parte de la frecuencia del pensamiento. O sea, que estamos trabajando en lo principal. Hay personas que tras de pronto una sesión, sin el de pronto que tras una sesión conmigo, una, pierden hasta dos kilos de peso. Y es por la limpieza de emociones y de energías. Y no tienen que pensar, ah, me miente. No, pues tomen una sesión conmigo y probamos. Hay otras personas que por el contrario, pues todas esas cargas las hacen perder peso. Pero es un ejemplo. Es un ejemplo. Entonces, en el detox trabajamos y estaremos trabajando principalmente lo vibracional, desde la energía y desde lo espiritual. Las consecuencias, espero que hayan visto los videos de las entrevistas, testimonios. Ahí están, para yo no decirlas. Hace un ratito también les mencioné que es algo que hago, estoy hablando en primera persona, no puedo hablar por otras. Que no quiero decir diariamente, pero lo hago casi diario. Les dije por qué, entonces ya se darán cuenta, quién o quiénes requieren el detox. Y cuando digo él, no es una actividad. Es implementarlo en su vida. Porque casi todo es atemporal. Casi todos los conocimientos que comparto en el detox son atemporales. Pero, ¿qué pasa? Año tras año la vibración varía. Hay eventos astrológicos que influyen muchísimo. No en la suerte ni esas cosas. Mínimo influyen en nuestro biorritmo. Todo es energía, todo es energía. Entonces, ¿por qué llevamos haciendo el detox varios años? Porque cada año hay que ajustarlo. Hay que ajustarlo a lo que se viene. Este año no tiene en sí, digamos, desde el punto de vista numerológico, no tiene en sí una frecuencia vibracional de cambio, no tanto, pero sí va a traer cambios, de todas maneras. Cada año trae sus lecciones. Últimamente nos dan lecciones cada vez más fuertes o fuertes. Así que este año sí que nos va a tocar llorar, llorar esas cosas, situaciones, personas que no valoramos en su momento, que dejamos ir, que votamos, que maltratamos. Y principalmente nos van a enseñar a valorarlas a través de perderlas. Si es que no las hemos perdido, bueno, Dios nos ampare de no tener grandes pérdidas, sobre todo en temas de vida, de corrientes de vida. Entonces hay que estar preparados para eso. Toda pérdida conlleva emociones no muy positivas, pero también lecciones, lecciones de vida, aprendizajes muy importantes. Así que por eso es que seguimos haciendo el detox año tras año, a pesar de que hay fechas que no cambian. La Navidad sigue siendo la misma fecha. El Año Nuevo, los Reyes Magos siguen siendo las mismas fechas. Pero como les digo, cada año trae su propia frecuencia vibracional, trae sus propios eventos y trae sus propias lecciones. Así que lo mejor, lo mejor es prepararse con anticipación. O que cuando las cosas estén pasando, tú tengas la capacidad de entenderlas y afrontarlas desde otra posición, desde otros puntos de vista, con otros conocimientos y con otras emociones, porque ya tú te has trabajado desde el plano, desde la frecuencia vibracional y desde la frecuencia emocional. Así que me encantaría responder preguntas, si las hay. Ya vamos a abrir inscripciones esta primer semana de septiembre, así que les voy a contar un poco. Tenemos lecciones grabadas y habrán lecciones en vivo en la medida en que hayan preguntas y respuestas. Materiales descargables. Todos los meses, como mínimo, vamos a estar haciendo un ritual de limpieza y un ritual de atracción. Vamos a estar, las personas que ingresen ahorita en febrero, vamos a estar hasta enero del 2023. Pero sepan que yo los sigo acompañando durante el 2023, con la gracia de Dios, si se puede. O sea que es prácticamente, es casi dos años, es casi dos años. Yo sé que las personas quieren que hable de bonus, voy a hablar ahorita, yo creo que más bien son regalos, eso de los bonus yo me pongo a mirar y no siempre es algo chévere, una cantidad de cosas para descargar, que uno nunca ve, que uno nunca lee. Entonces, como les decía, hacemos muchos rituales, todos simples, divertidos, nada que, ay, para este necesitas una planta con un nombre más raro que tú no sabes qué es, nadie la conoce, no la puedes conseguir, que los ojos de mandrágora, que no sé qué. Y todo, todo proveniente de la luz. Ojo. Sé combatir la oscuridad, gracias a Dios y gracias a la oscuridad. Sé combatirla, pero la combato con luz, así que todo proveniente de la luz. Hacemos incluso oraciones a la divinidad. No voy a decir específicamente a qué seres de luz, porque no nos limitamos, no es algo religioso y no nos limitamos. Nos acompañamos, tenemos un grupito de WhatsApp, no es del saludo de todos los días, únicamente ahí nos... nos recordamos, hoy es día de ritual de abundancia de tal cosa, hoy es día de hacer tal cosa, mañana pueden hacer un baño de tal cosa. Además, les comparto desde el principio un calendario, una agenda calendario, donde ya he consignado los eventos más importantes, que son muchos, hasta el 31 de diciembre de este año. O sea, de forma anticipada tienes muchísima información, vamos a aprender a construir nuestro kit de abundancia. En diciembre trabajamos muchísimo, muchísimo, y reconozco que seguirme el ritmo no es fácil, pero es maravilloso, es maravilloso, nadie se me ha quejado hasta el momento. Es maravilloso todo lo que hacemos en diciembre para cerrar bien el año, con toda la energía que nos trajo, y poder recibir el siguiente año sin cargas, y poderlo recibir con un corazón más abierto, con una mente más abierta, un corazón más puro. Bien, como les decía, bonus, bonus, no, regalos sí. Mientras tú estés dentro del Detox, puedes ingresar a los cafecitos VIP, nos reunimos tres días a la semana, tres en vivo, y hacemos actividades que complementan muchísimo, actividades que últimamente nos han parecido cada vez mejores, mejores y mejores, gracias a Dios, porque se nos han aumentado mucho nuestras capacidades, nuestros dones, nuestras bendiciones, así que nos dedicamos a hacer ejercicios grupales, de abundancia, hacemos bendiciones, sanaciones entre nosotras. Estoy hablando en femenino, pues, porque en este momento solo hay un hombre que no está asistiendo, pero ya van a venir más hombres, seguro que sí. Hacemos sanaciones de diversos tipos, principalmente álmica, yo ahorita estoy con mi sanación álmica, que es algo que canalicé el año pasado, canalizaciones de mensajes muy específicos para cada una de nosotras, hacemos muchas actividades muy enriquecedoras en los cafecitos. Así que, pues, imagínense el regalo, y el cafecito es una membresía, es una membresía de pago mensual, entonces, pues, pueden ingresar, ya lo tienen por entrar al detox, ya lo tienen. Y hay otra cosa buenísima, que lo voy a hacer solamente por esta semana, y es que pueden entrar tres personas por el precio de dos, o sea, la tercera gratis. Eso también lo voy a hacer. En cuanto a costos, precios, les voy a compartir unos enlaces para que puedan ver un poco más de información. Voy a compartir todas las unidades de forma organizada en una plataforma de Hotmart, porque tecnológicamente es muy buena. Yo tengo mi plataforma, me gusta mucho, además que es linda, bonita, pero me gusta Hotmart porque el soporte técnico, todo es muy bueno, se le facilita mucho a las personas. Entonces, les voy a proveer unos enlaces para que puedan revisar. Esta semana va a estar a un precio, pero la semana entrante, el viernes a medianoche, ya voy a poner el precio definitivo. ¿Tienen opciones de tomar pago mes a mes? Creo que cada tres meses, cada seis, o un pago anual que sale mucho más económico. Tienen todas esas opciones. Y, pues, si están en Colombia, me pueden contactar porque seguramente tienen otros tipos de opciones de pago, o las personas que no tienen posibilidades de pagos electrónicos, sino Western, pues también me pueden contactar, que con mucho gusto sea yo, o sea mi asistente, pues los vamos a ayudar para que no se vayan a quedar por fuera. No, no, no. Ni más faltaba. Y como les decía, estaría atenta. Si hay preguntas, yo encantada de responder preguntas. Y ya estamos que arrancamos. Ya estamos que arrancamos. Este año ya arrancó en forma. Yo me demoré casi un mes en aterrizar. En aterrizar. Además que ustedes todos aterrizaron el primero de enero. Yo no. Pero ya vamos a arrancar informe. Nos vamos a acompañar todo este año. Y si se están preguntando que qué pasó con el sanador álmico, ahí está. Ahí está. Estamos también avanzando. Y hay otro regalo. Menos mal comenté. El sanador álmico. Las personas que ingresen, que hagan el pago anual o que no se retiren hasta enero del 2023, les doy un bono de 10% a cualquiera de mis cursos. Tengo cursos desde 5 dólares hasta 3 mil dólares. Entonces, el valor del bono de descuento de 10% lo pones tú. Me encanta que estén aquí. Dios los bendiga. Y nos vemos adentro. Nos vemos adentro. Y como siempre digo, y es la verdad, nos vamos a divertir muchísimo. Pero sobre todo, a crecer. A crecer juntitos. A elevar y expandir más nuestra conciencia. A acercarnos más a la 5D. A acercarnos más a la ascensión. A la iluminación. Eso no es un mito. Eso es una realidad. Y eso no es algo inalcanzable. Eso es algo para lo que... Si tú estás transitando la luz. Si tú eres una persona que transita la luz. Eso es algo que es para ti. Sí o sí. Pero también depende de ti. Besos. Nos vemos en la próxima. Chao, chao.